Lamentablemente, como es de público conocimiento, en la madrugada de ayer, 5 y media de la mañana, se produjo un siniestro vial grave en Avenida Paraguay al 2200. Los recursos policiales que estaban trabajando muy cerca de ese lugar fueron a intervenir prácticamente en forma inmediata. Recordemos que allí tenemos en esa zona dos boliches y hay un operativo de cierre justamente a esa hora, donde se estaba trabajando en una reducción de velocidad y en el control de la salida de los jóvenes, que generalmente protagonizan algún tipo de desórdenes, cuando se anotician, llegan al lugar y se encuentran con este marco, un automóvil Renault Fluence, que tenía un sentido de circulación sur-norte, detenido en el lugar dos personas que habían sido despedidas desde la calzada este de la Avenida Paraguay a varios metros del lugar donde fue el siniestro. Estas dos personas ya estaban fallecidas y ocho personas lesionadas. De esas ocho personas lesionadas, siete fueron trasladadas en código rojo al Hospital San Bernardo en ambulancias y una persona se trasladó por medios propios al Hospital San Bernardo. Son ocho las personas que ingresaron al hospital y una de ellas terminó falleciendo ya en el hospital, sumando un total lamentable de tres personas fallecidas a producto de este siniestro. De las siete personas que habían quedado internadas, ya fueron dadas de alta cuatro y tres permanecen todavía internadas con un estado de salud, conforme a la última parte médico del Hospital San Bernardo, bastante delicado. En cuanto a lo que es el siniestro, el personal policial comenzó a trabajar inmediatamente con la demora de la persona que se identificó como conductor de ese vehículo, un joven de 21 años que quedó demorado con alcoholemia positiva. En cuanto a la otra persona que conocen ustedes que está demorada detenida, es un joven que se presentó, un joven de 20 años, en una de las dependencias policiales y voluntariamente manifestó que era una de las personas que iban como acompañante del conductor. Él también quedó detenido, son dos de los jóvenes detenidos a disposición de la justicia y en la jornada de hoy seguramente van a trabajar sobre la audiencia de imputación. En cuanto a lo que es el trabajo de campo, la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas dispuso que trabaje personal de criminalística del CIF, no sólo para determinar la mecánica del siniestro, que sabemos que se tiene que trabajar en eso, sino también para tratar de determinar si es que hubo otro vehículo interviniente y esto atento a lo que ocurre en redes sociales, donde se manifiesta que posiblemente haya habido otro vehículo, se va a trabajar con las pericias de criminalística, un trabajo científico, un análisis de las cámaras de seguridad, tanto pública como privadas, mayormente las cámaras privadas suelen aportar también muchos elementos de prueba y sobre un relevamiento de testigo para tratar de determinar qué es lo que pasó segundos antes de ese accidente. Comisario, se habla de que afuera de Boliches hubo una grecha y por eso los chicos comenzaron a salir corriendo hacia el sector de la avenida y bueno, que ha producido el accidente. También esta información... Bueno, en principio nosotros desde la Policía de la Provincia tenemos un operativo denominado cierre de boliches, es decir que todos los lugares de esparcimiento, no sólo los boliches, los bares, la zona de Balcáce, la zona de Paseo Güemes, tienen un operativo policial y que se acentúa más aún en el momento del cierre porque es cuando las personas alcoholizadas suelen cometer algún tipo de incidentes. En este caso había un control policial, no se ha reportado un incidente en la salida de los boliches, pero eso no quiere decir que lejos de la mirada de la policía pueda llegar a haber ocurrido algo, eso también se va a tratar de determinar con la investigación. Estamos hablando de que el accidente ocurrió a más de 150 metros del lugar donde estaba el operativo policial. Se habla de una tercera persona que ocupaba justamente Renault Fluence, una mujer, ¿la ha podido identificar? Digo, ¿las cámaras están trabajando en eso? Sí, eso es lo que se va a tratar de determinar porque conforme también a dichos de las personas que estaban en el lugar, serían más los ocupantes. Se va a tratar de identificar a las personas que iban en ese vehículo. No nos olvidemos que al momento de hacerse cargo de la Fiscalía, el trabajo preliminar de la policía finaliza y comienza el trabajo de los investigadores que son efectivos de la policía, que trabajan únicamente bajo la mirada del fiscal que es el que entiende de todos los informes que van reportando. Seguramente la Fiscalía cuando lo crea prudente y necesario va a hacer saber los detalles que tenemos de incógnita, tanto si había otras personas en ese vehículo, si había otra persona interviniente y si es que hubo una gresca que haya tenido que ver con este siniestro. Lo que tenemos que hablar y no desconocer es que sabemos y lo venimos preguntando hace mucho tiempo que más del 90% de la responsabilidad en un siniestro vial le cabe al factor humano. Es decir, que no nos tenemos que olvidar que hay una responsabilidad de la persona que venía conduciendo y que seguramente la Fiscalía va a analizar el grado de responsabilidad que le cabe. ¿Qué no detenido? Está en calidad de detenido, al igual que la segunda persona para una audiencia de imputación. Gracias por ver el video.